Buenas tardes, bienvenidos a este webinar de Modelical sobre generación de documentación automática. Nos gustaría empezar este webinar haciendo una pregunta, y es ¿cuánto tiempo os lleva la preparación de los planos para vuestros proyectos? Y no es para que nos respondáis ahora por el chat, sino es simplemente para que reflexionéis sobre ello. Nos referimos a las tareas de crear vistas de impresión, a crear planos, a recortar esas vistas, a insertarlas en los planos. Esas tareas de documentación que nos pueden llevar mucho tiempo, poco tiempo, normal, pero si la respuesta es demasiado, es que algo no se está haciendo bien. Bien, y nosotros a lo largo de esta experiencia nos hemos encontrado proyectos que requerían generar mucha documentación y para apoyarnos en estas tareas usábamos las herramientas que había disponibles o aquellas que conocíamos y que desarrollábamos, pero llegado a un punto también nos planteamos esta pregunta, ¿no? Entonces desarrollamos una metodología que nos ayudase a hacer estas tareas en este proceso. Bien, hoy vamos a hablaros de algunas de estas herramientas de creación de vistas y planos y algunos automatismos que hemos desarrollado. Yo soy Ignacio Suqué, arquitecto ingeniero industrial y especialista BIM de Modelical desde Barcelona. Me acompaña Luis Guillén. Luis. Buenas. Yo soy Luis, graduado en arquitectura y especialista BIM también de Modelical, pero en este caso de Madrid. Y yo lo que voy a hacer, voy a ser el encargado de realizar al final una demostración del flujo de trabajo que hemos realizado en Modelical para desarrollar estas tareas, pero bueno, de momento os dejo con Nacho. Todo tuyo. Muy bien, gracias Luis. Pues venga, vamos a empezar esta presentación y vamos a empezar con la importancia de la documentación, ¿no? Y qué os voy a decir que no sepáis. Es evidente que es importante porque es lo que el cliente va a ver. Es el resultado final de todos nuestros esfuerzos. Cierto es que hoy en día los proyectos en BIM requieren de una serie de entregables, que pueden ser los modelos BIM en formato nativo, ya sea con mi plataforma BIM de Revit o ArchiCAD. Nos pueden pedir unos formatos en Navisworks, en IFC, pero hay un elemento que siempre ha estado y siempre estará, esperemos que en formato papel cada vez menos, pero sí en formato digital, que son los planos, ¿no? Y la gestión de esta documentación tradicionalmente era un proceso muy manual. Se imprimían unos planos, se hacían unas revisiones visuales. Entonces, todo esto consumía mucho tiempo, pero hoy en día, en la era digital que disponemos de plataformas de gestión de documentación y que todo este proceso está tan sistematizado, no tiene sentido que sigamos haciendo la documentación de una manera manual. No estamos aprovechando todo ese potencial, ¿no? Entonces, veamos, por ejemplo, supongamos un proyecto en colaborativo, en BIM, de la disciplina de arquitectura, por ejemplo, donde se empieza con un diseño conceptual, se empieza a modelar y empezamos a coordinar diferentes disciplinas. Llegado a un punto, idealmente se han de congelar los modelos para dar pie a la coordinación entre las diferentes disciplinas y a partir de ahí se da pie a un proceso de documentación en el cual empezamos a crear vistas de impresión, a crear plantillas, a crear planos, a colocar las vistas en los planos, dimensionamos, etiquetamos y si todo se hace bien y no hay ningún imprevisto y no imprimimos último día, se hace un control de esa documentación que vamos a entregar. Bien, pues arriba de todo vemos una línea, ¿vale? Llamémosle línea de estrés, que a medida que se acerca a las fases finales de entrega, vemos cómo va subiendo ese estrés o ese sobreesfuerzo, ¿no? Y creo que es una práctica común, tanto en nuestra disciplina como en otras disciplinas, que a medida que nos vamos haciendo, acercando a las fases finales de entrega, esta línea tiende a subir. ¿Qué puede dar eso? Pues puede conllevar que no hagamos un control de la documentación que estamos entregando. Y es que en los planos hay mucha información, contiene mucha información y nos podemos equivocar en diferentes cosas como en la nomenclatura, en la numeración, en las revisiones, en cualquier otro parámetro personalizado que hayamos querido poner, ¿no? ¿Qué conlleva esto? Pues que si nos equivocamos en el nombre de un plano y entrego esta documentación, la vuelco sobre la plataforma de gestión documental, a mi cliente le va a llegar esa información, se la va a ordenar los planos por nomenclatura y no va a encontrar ese plano donde tenía que estar. O lo que es peor aún, por ejemplo, si de una versión a otra el nombre del plano ha cambiado y se le añade una H al final, cuando la volcamos esa información sobre la plataforma de gestión documental, ella no va a interpretar que se trata del mismo plano, que es una nueva versión del mismo plano, lo va a interpretar como un plano nuevo. Y ahí estamos perdiendo todo el potencial de identificación de versiones que tienen estas plataformas. Así que yo puedo empezar con un proyecto a documentar manualmente y si me equivoco en un plano y me salto, no pasa nada. Si me equivoco en otro, pues tampoco. Pero si hago un error que lo empiezo a arrastrar a lo largo de toda la documentación, esta se me descontrola. Y evidentemente, en un proyecto BIM, donde hay muchos agentes intervinientes que están trabajando sobre un entorno común de datos, si la documentación ya de partida, que es del equipo de diseño, llega de una manera desorganizada al entorno común de datos, pues les va a llevar de manera desordenada al resto de agentes intervinientes, dificultándoles su trabajo. Todo esto es la documentación manual, que puede funcionar perfectamente, pero lo que se pretende con la documentación hecha de manera automatizada es facilitar el trabajo de generación de documentación y asegurar que se hace de una manera controlada. En este caso, la creación de vistas y planos no sucede a lo largo del tiempo, sino en un momento concreto. Vemos que esto da más pie a más tiempo para modelar, para coordinar o para etiquetar, pero también para realizar el control. En este caso, a partir de un modelo de documentación, en un momento concreto de tiempo, se genera toda la documentación. Evidentemente, como no existe el botón proyecto en BIM, no existe el botón documentación. Todo esto viene de un trabajo previo de preparación de toda la documentación que queremos generar, donde en hojas de cálculo se preparan los planos, las vistas y toda la información que queremos que lleven. Pero de esta manera, si generamos la documentación de una manera ordenada y organizada, cuando la volcamos sobre las plataformas de gestión documental, llegan de manera organizada y en el entorno del proyecto BIM, pues esta comunicación de la documentación sucede de una manera fluida, de tal manera que está organizada y les llega de esta manera ordenada al resto de agentes intervinientes. Y un pequeño inciso, antes de acabar con esta presentación, sería que cada plataforma de gestión documental puede ser diferente. Pueden requerir un formato concreto de nomenclatura, como guiones de separación, espacios... Entonces, hay veces que la salida de los planos de la plataforma BIM, pongamos Revit, no va a tener el mismo nombre que van a tener en la plataforma de gestión documental. Hay que renombrarlos y renombrarlos. Para eso hay unos softwares de renombrado automático, tipo el Lupas Renamer o el Renamer, que nos permiten renombrar automáticamente todos los planos, pagar la redundancia. Este proceso es crítico, entonces debo incidir en que si hemos generado toda la documentación de una manera organizada y controlada, no nos vayamos a equivocar en este proceso de nomenclatura automática de planos para que lleguen de una manera bien organizada a las plataformas de gestión documental. Muy bien, con esto acabamos la introducción y vamos a pasar a mostraros algunas herramientas de generación de documentación. Para eso nos vamos a apoyar en un modelo BIM. El modelo BIM se trata del edificio del New Museum en Nueva York, de los arquitectos Saná, y si me voy sobre Revit, aquí lo tengo. Bien, se trata de una torre de planta baja más 9, con un sótano. Yo me he creado aquí unos scope boxes para separar la planta en cuatro zonas, zona A, B, C y D. Y tenemos unas plantillas de vista para crear planos de arquitectura, área y estructura. Bien, pues el primero que queremos mostrar es una herramienta de generación de vistas. El View Creator de la empresa Optimizer Tools nos permite duplicar vistas a partir de vistas de trabajo existentes. Si vamos sobre Addings, lo tenemos aquí, y aquí me aparecen las vistas que yo tengo en el modelo. Pueden ser vistas de alzados, secciones o de planta. Esto me permite duplicar, duplicar con detalle y de pendiente, y nombrarlas a través de un prefijo, digamos arc, y un sufijo, escala 1-100. Voy a seleccionar las vistas en planta que yo quiero duplicar, una para cada nivel, y les vamos a aplicar la plantilla de arquitectura. Ok, y automáticamente me ha creado las vistas en planta. Bueno, ahora si yo quisiera crear vistas dependientes, puedo venir al View Creator, decirle As Dependent, pongo el prefijo Dependent, y me quiero crear cuatro, por ejemplo. Las voy a crear del nivel 1. Bueno, aquí les aplico a la plantilla de arquitectura, y me crea cuatro vistas dependientes. Estas vistas ahora, si quisiera partirlas por Scope Boxes, pues aquí directamente podría ir marcando el Scope Box a la cual pertenece cada una de estas vistas dependientes. Bien, esto es el View Creator para la generación de vistas. Nosotros en Modelical tenemos un package de Dynamo, que os podéis descargar gratuitamente desde Dynamo, y que contiene una serie de nodos que permiten la generación de vistas. Los nodos del Modelical Dynamo Package, dispuestos de esta manera, permiten hacer creación de vistas automáticamente. La disposición de estos nodos también la podéis encontrar sobre nuestra página web. Y, pues bueno, tal cual. Aquí yo tengo un Dynamo abierto, y le doy a Run, y ahora automáticamente Dynamo me va a crear tres vistas para cada nivel, cada una con la plantilla de arquitectura, área y estructura, y para cada una de estas vistas me va a crear cuatro vistas dependientes según cada una de las Scope Boxes. Aquí las tengo, y me ha creado, pues por ejemplo, para el AL1, el Architectural Plan, me han creado la zona A, B, C y D. Lo mismo, pues para el Área Plan, por ejemplo. Pues para el Área Plan, me ha creado cada una con sus cuatro Scope Boxes, y para planos de estructura. Muy bien. El siguiente que os queremos mostrar, esto en cuanto a creación de vistas, el siguiente que os queremos mostrar es para creación de planos. El adding SheetGen, de la empresa DI Roots, es un adding muy potente para generación de planos y colocación de vistas en estos planos. Es muy interesante, la verdad que felicitamos, porque han hecho un adding muy completo. Si me voy a mi modelo de Revit, pues por ejemplo, yo tengo aquí un plano Sample, le voy a llamar. No es un plano plantilla donde yo tengo un Title Block y me he colocado una vista en planta en esta posición. Vale, pues aquí, la pestaña DI Roots, voy sobre el SheetGen y me dice ¿cuántos nuevos planos quieres crear? Bueno, pues aquí puedo crear tantos planos como quiera. Yo en este caso le voy a crear cuatro y me pide qué plantilla de Sheet, de plano, quiero usar. Es esta que os he mostrado aquí. Vamos un momento a minimizar. Vale. Es esta que os he mostrado aquí. Este plano lo voy a usar de plantilla para la creación de mis planos. Entonces, si yo le digo que quiero crear cuatro planos nuevos usando la plantilla T01 de plano, Create, me los crea. Me los nombra automáticamente. Aquí, les voy a poner el nombre, por ejemplo, de Arc Level 1 y la zona A, ¿vale? Y voy a irlos renombrando. Aquí, evidentemente, yo ahora solo estoy creando cuatro planos, así que lo voy a hacer de manera manual, pero vemos que aquí tiene una pestaña para hacer Import, Export a Excel. Quiere decir que yo puedo generar mi tabla, me la puedo exportar a Excel y a partir de ahí me trabajo todos los planos que quiero crear con el Sheet Number y el Sheet Name. Los trabajo en Excel y la puedo volver a importar. Me permite añadir otros parámetros. Por ejemplo, yo me he creado aquí un parámetro que se llama View Group que me va a ayudar a ordenar los planos. Pues lo puedo añadir aquí y estos planos pertenecen al View Group Print. Lo mismo digo, lo voy a hacer de manera manual, pero esta tabla la podríamos exportar a Excel y la podríamos volver a importar aquí para trabajarla. Muy bien. Le doy a Next y lo siguiente es la colocación de vistas. Me aparece el View List donde aquí hay una pestaña que es el View Manager donde me aparecen todas las vistas del modelo. Aquí, sobre estas vistas, pues puedo decidir en situ, sobre esta tabla, qué View Template quiero aplicarles, si tienen Annotation Crop o no, qué Scope Box van referidas y cualquier otro parámetro de vista que yo haya creado o que quiera añadir aquí. Bueno, en este caso no voy a tocar ninguna vista porque lo que quiero hacer es colocar las vistas sobre estos planos. Sobre el plano de Arc Level 1 Zone A, pues, evidentemente, voy a añadir la vista de arquitectura de la planta 1, la zona A. y así voy colocando vistas sobre los planos que se me crearán, se me colocarán tal y como yo he estipulado en el plano plantilla que hemos seleccionado. Lo mismo, vuelvo a decir, yo ahora estoy creando cuatro planos para esta demostración. Tiene un exportador a Excel donde puedo exportar esta tabla, me la puedo trabajar en Excel y la puedo volver a importar. Acabaré insertando este último plano, esta última vista en el plano. Vale, con esto nos insertamos las vistas en los planos y el siguiente paso es trabajar un poco los parámetros de los planos. Vemos aquí, pues, tenemos un enlace directo a las revisiones de proyecto, ¿no? Puedo seleccionar las revisiones a las que están sujetas cada uno de estos planos y podría añadirme cualquier otro parámetro de plano. Muy bien, con esto una vez ya he configurado los planos que quiero crear, las vistas que quiero insertar en los planos y los parámetros, le doy a Execute y automáticamente me genera estos cuatro planos con la vista de arquitectura del Level 1 que yo le he dicho y cada uno con su diferente zona de Scope Box. Muy bien. Seguimos y para finalizar, bueno, de herramientas la que es más potente que creemos nosotros es Dynamo, ¿no? Evidentemente que os voy a decir del alcance casi infinito que tiene Dynamo con la programación. Para la generación de documentación nos crearía, nos permitiría hacer todo lo que hemos visto de los plugins anteriores, ¿no? Pero totalmente pues customizable y adaptable a nuestro método de trabajo. Pero en este caso no es que haya una sola manera de trabajar esta herramienta, sino pues que dependerá del método que hagamos nosotros para generar la documentación, dependerá del conocimiento que se tenga de esta herramienta de múltiples variables, ¿no? Y para nosotros al final, pues más que una herramienta se ha venido a convertir en una metodología que está basada en una serie de rutinas de Dynamo con unos nodos de Python y que la gestionamos a través de unas hojas de cálculo. Yo ahora voy a mostraros un poco cómo está estructurada esta metodología y luego Luis os hará una demostración de cómo funciona. Muy bien. Vale, nosotros partimos de un modelo de documentación o un modelo de trabajo donde tenemos todos los elementos que queremos usar para la documentación. Esto es, pues desde vistas de trabajo o planos de trabajo tipo, como el que hemos visto ahora, mis tablas, mis leyendas, niveles, scope boxes, es decir, todos aquellos elementos que van a conformar la documentación, ¿no? A través de una primera rutina lo que hacemos es recoger toda esa información del modelo y la guardamos en una hoja de cálculo. A partir de aquí lo que hacemos es empezamos a preparar la documentación que queremos generar y para ello disponimos de unas plantillas de hojas de cálculo donde vamos a poner las vistas que queremos crear, con qué scope box, con qué escala o los planos que queremos crear, con qué parámetros, ¿no? Nos preparamos toda la documentación que queremos generar en estas hojas de cálculo y a partir de aquí empezamos a automatizar. Bien. Cogemos la hoja de cálculo de vistas y a través de un automatismo clic y nos generamos. Pues todas las vistas cada una para un nivel pues por ejemplo con tres diferentes plantillas equivalente a planos de áreas de arquitectura o estructura cada una con sus cuatro vistas dependientes pues así hasta 132 vistas que es un poco lo que hemos visto que hacía los nodos del Dynamo Package de Modelical pero esto pues de una manera mucho más customizable con los parámetros de vistas que nosotros queramos generar. Siguiente vamos a crear los planos vamos a leer el Excel perdón la hoja de cálculo de planos a través de un clic pues nos creamos todos aquellos planos pero con la revisión con el title block que hemos indicado con los viewports que van a tener las vistas y cualquier otro parámetro de plano que hayamos querido poner en esos planos. Y ahora hasta ahora hemos creado los planos pero están vacíos y ahora lo que tocaría es colocar las vistas sobre los planos y para ello lo vamos a hacer a base de unos planos plantilla como hemos visto en el SheetGen que usaba un plano plantilla para colocar las vistas. Aquí tengo dos tipos de planos un plano donde he colocado una vista de arquitectura y una tabla aquí y otro plano de estructura donde he colocado pues la vista de estructura y la tabla ya en el cajetín. Pues para estos los planos tipo 1 yo quiero colocar las vistas de arquitectura por ejemplo y los schedules de muros y para los planos tipo 2 yo quiero colocar vistas de estructura y schedules de columnas. Bien. Pues una vez ya dicho qué vistas van en qué plano tipo y qué otras vistas van en el plano tipo 2 a través de un automatismo clic y nos creamos todos esos planos nos colocamos todas esas vistas en el plano tipo según le hayamos indicado pues esa vista va al plano tipo 1 o en el plano tipo 2 con esto ya nos hemos creado las vistas hemos creado los planos y hemos colocado las vistas sobre los planos pero se puede dar el caso en que en mitad de proyecto cambie la disposición del plano ¿no? Este plano tipo ya no es así sino que ahora la vista de arquitectura va a centrar en el centro hemos puesto la tabla en el cajetín y se añade una leyenda bueno pues a través de otro automatismo nosotros tenemos la vista que queremos colocar el schedule y una leyenda un clic y nos recolocaría todas esas vistas sobre el plano con su nueva disposición muy bien con esto creo que ya he acabado de explicaros un poco la estructura el funcionamiento de esta metodología y ahora Luis si quieres compartir tu pantalla nos puedes hacer una demostración si os comparto la pantalla primeramente Luis nos interesaría saber cómo se ha llegado a desarrollar este método ¿no? al final que está tan definido vale te cuento básicamente no hemos para desarrollar este método no fuimos a buscarlo directamente lo que pasó es que nos encargaron un proyecto ¿vale? nos encargaron un proyecto grande que tenía 560.000 metros cuadrados en el que teníamos poquito tiempo para modelar y aparte generar toda la documentación entonces yo en este proyecto fui el que estuvo encargado de la parte de documentación de generarle esa documentación y seguimos pues la metodología que llevábamos siguiendo todo este tiempo que viene siendo coger el Excel escribirlo crearte una rutina que te haga los planos otra que te duplique las vistas otra que te aplique las escopos y así según vayamos necesitando en el proyecto entonces al final después de casi 15 o 20 días trabajando todas esas rutinas para que funcionasen perfectas readaptándolas a las nuevas necesidades que teníamos y todo ello acabamos haciendo que todo funcionase con casi 15 rutinas de Dynamo ¿vale? con esas 15 rutinas de Dynamo que habíamos desarrollado durante 20 días casi podíamos sacar los 440 planos con sus vistas incluidas con sus tablas con sus schedules y tenerlas más o menos controladas entonces ¿qué es lo que pasó? que una vez ya teníamos esto nos dimos cuenta de que al final habíamos destinado más tiempo a diseñar los Dynamos a crear los Dynamos que a lo que es la generar la documentación un mes después el mismo cliente que nos había enviado este proyecto nos mandó otro que tenía como las mismas peculiaridades ¿vale? era un proyecto que estaba justo al lado los parámetros eran los mismos las revisiones eran las mismas todo funcionaba prácticamente igual entonces pudimos reutilizar todo el trabajo que habíamos hecho lo cual claro hizo que esos 20 días que habíamos hecho anteriormente para generar todo ese trabajo se quedó en cuestión de horas adaptando ciertas cosillas y pudimos generarlo toda la documentación en este caso eran 340 planos con sus vistas sus tablas todo y lo generamos en cuestión de horas entonces dándole vueltas a esto lo que hice fue ir preguntando a mis compañeros de Modelical cómo hacían ellos estas tareas y tal y recogiendo un poco sus ideas lo que intentamos fue condensar paquetizar todas esas herramientas que habíamos desarrollado para crear toda la documentación generar o sea crearlas ya no de cara a nuestro proyecto sino de cara a un proyecto genérico que luego pudiésemos aprovechar y utilizando la forma de trabajar y la metodología que ya teníamos aplicada en Modelical poder generar todo esto entonces en Modelical normalmente lo que utilizamos es la suite de Google entonces nosotros trabajamos con Google Sheet entonces nosotros lo primero que utilizamos es para colocar todos los planos colocar todas las vistas decir cómo se van a llamar pues suele ser una tabla de Google ¿vale? entonces lo que hicimos fue una especie de plantilla desde la que arrancar todas estas definiciones para que se pudiesen leer más sencillo y pudiese correrse la definición de forma rápida y ágil entonces estas tablas de este Google Sheet está dividido por una parte en una pestaña de Sheets que es en la que crearemos los planos y diremos a las vistas que vistas tienen que ir en cada plano una pestaña de vistas y una pestaña de ModelData de datos de modelo entonces lo que hacemos es coger directamente por ejemplo para arrancar para empezar a funcionar todo esto voy a utilizar un ejemplo o sea voy a utilizar de ejemplo el mismo modelo que ha utilizado Nacho anteriormente ¿vale? para que no nos desubiquemos y vamos a intentar customizar los mismos parámetros que ha customizado él y ese tipo de cosas ¿vale? entonces lo primero que haremos ¿vale? será venirnos a nuestra hoja de Google venirnos a nuestra pestaña de ModelData y coger y exportarnos un CSV ¿por qué hacemos esto del CSV? nosotros no trabajamos con Excel ¿vale? entonces la forma de conectar Google Sheets a Dynamo era o pasando por una red interna que las conecte que no sé si alguno de vosotros la hayáis preparado que luego nos podéis contar por hechas vuestras experiencias pero a nosotros al final lo que pasa es que se nos complica la cosa al final es complejo montar la unión online es complejo que responda bien y al final con este archivo de intercambio de CSV hemos visto que al final lo podemos hacer todo más sencillo y más rápido ¿vale? entonces nos descargamos el CSV nos venimos a nuestro modelo y abrimos la primera de las definiciones ¿vale? que será la de Rui en esta definición lo que nos va a pedir es que seleccionemos el CSV que nos hemos descargado ¿vale? el de Model Data y simplemente sin hacer nada más corremos la definición esta definición lo que va a hacer es analizar todos los elementos que le hemos pedido en nuestro en nuestro tabla y nos las va a sobreescribir sobre el propio CSV entonces una vez que ya hemos corrido la definición nos venimos aquí y File Import y nos traemos el CSV que ya hemos descargado este CSV lo que hacemos es que reemplace los datos y lo que conseguiremos es que nos lea y nos meta dentro de nuestro Google Sheet todos los datos del modelo incluyendo leyendas tablas vistas niveles scope box todo lo que realmente luego necesitemos a la hora de la creación de las vistas o de los planos entonces una vez que ya tenemos la información a partir de la cual vamos a crear el resto de cosas lo que hacemos es nos venimos a nuestra pestaña de views y empezamos a generar las vistas que van a ir colocadas dentro de los planos para generar estas vistas aprovechándonos de todas las propiedades que tiene Google Sheet lo que hacemos es crear correspondencias entre unas pestañas y otras para poder leer la información de forma ágil y evitarnos problemas de escribir una S de más escribir una S de menos entonces en estas tablas si hacemos doble clic sobre las pestañas tenemos acceso a los datos de la otra pestaña de la de Model Data toda la tabla está preparada para que detecte los problemas que son críticos para Revit por ejemplo duplicar el nombre de una vista duplicar el número de un plano que existan este tipo de errores entonces si nosotros cogemos en el momento en el que seleccionemos un nivel tendremos que ponerle a la vista un nombre en esta vista en el momento en el que le digamos el nombre que tiene automáticamente nos va a exigir que le digamos el tipo de vista que es aquí podemos seleccionar que sea un ceiling plan un area plan un floor plan incluso secciones elevations y 3D en este caso vamos a poner un floor plan si hubiésemos puesto un area plan automáticamente nos estaría solicitando el area scan al que corresponde ese area plan entonces una vez tenemos esto tenemos otro tipo de parámetros que no son obligatorios rellenar dentro de dentro de nuestra pestaña de vista pero bueno es aconsejable como puede ser la scope box que va a hacer caso a esta vista las templates que van a hacerle caso podemos seleccionar la escala que puede ser o incluso tanto personalizada como de las que vienen ya predefinidas en Revit y podemos añadir parámetros que hayamos creado nosotros en nuestro caso para el ejemplo que estamos viendo hemos visto que Nacho hacía referencia a un parámetro que se llama view group pues nosotros vamos a colocarlo aquí para poder personalizar nuestras vistas las que vayamos a crear y que se nos ordenen dentro del navegador estos dos de momento no nos interesan así que los podemos olvidar y luego otra de las opciones que nos permite hacer esta pestaña de vistas es no solo generar una vista sino generar también sus vistas dependientes entonces a partir de esta vista la vista 0-1 nosotros podemos coger y podemos decir pues en la scope box de la dependiente 1 va a ser la zona esta va a ser la zona B esta va a ser la zona C y esta va a ser la zona D y luego valiéndonos por ejemplo de todas las propiedades que tenemos de Google Sheet podemos coger podemos coger y decirle que directamente simplemente el nombre de las dependientes va a ser el nombre de la vista general más la dependiente con esto lo que podemos hacer es generar todo de forma ágil y rápida en el caso de que no quisiésemos crear una vista sino que lo que quisiésemos pues es duplicarlo simplemente dentro de nivel lo que tendríamos que hacer es darle a a DUP y aquí automáticamente nos va a preguntar sobre la vista del modelo ya existente que queremos duplicar con esto iríamos rellenando todas las vistas que necesitamos en el modelo y nos pondríamos con ello para no aburriros y no teneros aquí mucho tiempo esperando y entiendo que querréis volver a vuestras casas y a vuestros quehaceres pues nosotros ya tenemos una plantilla tenemos ya unas vistas predefinidas y configuradas para que veamos un poco todo para que veamos unas vistas de área unas vistas de arquitectura unas vistas de estructura incluso vamos a duplicar unos alzados y unas vistas 3D además incluso todas estas vistas de arquitectura estructura y tal van a tener sus vistas dependientes correspondientes entonces igual que hemos hecho antes para seguir la misma tecnología para no liar las cosas lo que hacemos es nos venimos aquí nos aseguramos de que estamos en la pestaña de views file perdona do load y sacamos el CSV cogemos nos volvemos a nuestro modelo nos traemos Dynamo y en vez de coger la pestaña de read perdona el archivo de read lo que hacemos es coger el de vistas en este archivo de vistas en este Dynamo se nos van a solicitar varia información la primera el archivo CSV que queremos que leer igual que nos hacía con el de model data seleccionamos el CSV de views seleccionamos el rango en el que queremos que actúe es decir como podemos ver aquí tenemos del 2 al 39 nosotros vamos a querer que esta vista actúe del 2 al 39 en el caso de que no quisiésemos crear todas las vistas o directamente quisiésemos crear solo unas vistas determinadas podríamos hacerlo sin ningún problema simplemente marcando el rango que va a leer del Excel entonces seleccionamos esto y luego como hemos dicho antes vamos a generar un parámetro personalizado nuestro que se llama view group en el que nosotros para configurarlo para que nos lo lea Dynamo lo único que vamos a hacer es coger y venir y ponerlo aquí tenemos que asegurarnos de que el nombre que figura aquí es exactamente el mismo nombre que figura en la tabla de Google Sheet y en Reddit entonces una vez que ya tenemos todo esto configurado simplemente cogemos nos venimos y corremos la definición Luis si me permites una pregunta en este ejemplo pues porque tenemos cuatro scope boxes es un proyecto pequeñito pero que pasa si yo tengo más scope boxes y solo tengo cuatro columnas en el Excel pues de hecho luego lo vamos a ver cuando creemos y coloquemos las schedules dentro de los planos pero toda esta metodología está pensada para adaptarse al proyecto no está fija es decir si queremos crear más dependientes simplemente teníamos que irnos a la tabla de dependientes a la columna duplicar una a la derecha cambiarle el encabezado y ya está y para Dynamo leería que hay una más crearía una más y ya está nosotros hemos trabajado por ejemplo ahora hace poco en un aeropuerto en el que se utilizó esta metodología para la creación de planos y llegamos a hacer 19 vistas dependientes de una sola vista ¿vale? entonces como te digo se puede personalizar a lo que necesite el proyecto pero siempre basándose en la metodología entonces como hemos ya terminado la definición ¿vale? y como podemos ver antes teníamos las vistas estas width ¿vale? que eran las que teníamos de trabajo y ya automáticamente nos ha creado y ordenado y configurado todas las vistas que le hemos dicho nos ha creado por ejemplo las elevations a partir del duplicado de otras nos ha creado las area plan con sus correspondientes vistas dependientes con sus correspondientes scope box asociadas a cada una de las vistas dependientes y todo ello ¿vale? entonces ya hemos cumplido como la segunda parte ya hemos sabido leer los datos del modelo hemos creado las vistas y entonces ahora simplemente lo que vamos a hacer es el siguiente paso abandonamos la pestaña de vistas y nos metemos en la pestaña de plano básicamente el google sheet sigue la misma la misma metodología sigue la misma forma de trabajar los datos de las hojas están entrelazados y tienen formatos condicionales que hacen que no nos equivoquemos es decir nosotros número le podemos poner el que queramos por ejemplo 001 nombre por ejemplo sheet 01 si nosotros quisiésemos crear otro nuevo plano que tuviese el mismo número automáticamente nos va a avisar de que no es posible ¿vale? entonces una vez que creamos le pongamos un nombre y le pongamos un número automáticamente nos va a exigir que le digamos cuál es el title block ¿vale? seleccionamos el title block y de la misma forma que hacíamos antes podemos seleccionar parámetros aunque no sean necesarios revisión podemos ponerle que sea la revisión de aprobación del proyecto ejecutivo y podemos por ejemplo customizar parte de los parámetros es decir igual que hemos utilizado el view group para organizar el navegador para los planos tenemos tres parámetros ¿vale? que voy a copiar aquí que se llaman cgroup1 cgroup2 y cgroup3 y de la misma forma que hemos hecho con las vistas pero vamos a querer personalizarlos además también incluso podemos meternos con el viewport types el viewport type realmente no es una propiedad del plano es una propiedad de las vistas que están dentro de los planos pero por experiencia y para simplificarlo al final generalmente todas las vistas que están contenidas en un mismo plano suelen tener el mismo tipo de viewport ¿vale? entonces para ello lo que hemos hecho ha sido darle esta propiedad no a las vistas para no descontrolar esa parte sino a los planos entonces actual todas las vistas que vayan a meterse dentro de este plano vistas leyendas o tablas se van a meter con ese tipo de viewport ¿vale? además como digo nosotros al final hemos arrancado desde la experiencia desde lo que necesitábamos ¿vale? entonces sabemos que cuando tenemos proyectos muy grandes en los que por ejemplo tenemos una mosca dentro del title block o tenemos que configurar ciertos parámetros de visibilidad normalmente esto se hace desde parámetros del propio title block ¿vale? entonces para nosotros es imprescindible no solo poder modificar o crear o sea modificar o parametrizar los parámetros del propio plano sino también los del title block que va asociado al plano es decir de la propia instancia entonces de la misma forma que hacíamos con las vistas es tan sencillo como venirnos aquí cogernos y cambiarle el nombre en nuestro caso vamos a poner un parámetro que nos explique como se van creando los planos que se va a llamar sequence ¿vale? y de la misma forma el 2 y el 3 no nos interesa así que tampoco lo vamos a poner entonces ahora mismo ya tendríamos configurado el plano sabemos como va a ser el plano y sabemos ciertas propiedades de como van a ser las vistas que van dentro de ese plano pero ahora viene interesante realmente ahora lo que vamos a hacer es coger y decir que vistas de las que hemos creado van a ir dentro de los planos si nosotros hacemos doble clic en este desplegable tenemos todas las vistas que están contenidas dentro del modelo vista ¿vale? aún así si quisiésemos incluir una vista que estuviese ya en el modelo precreada bastaría con escribir su nombre y se cogería y automáticamente se metería igual entonces nosotros podemos poner todas las estas que queremos y de la misma forma por ejemplo cogemos y metemos el basement y aquí cogemos y metemos la misma automáticamente de la misma forma nos va a avisar de que no se puede estar metiendo la misma vista en dos planos distintos ¿vale? como digo siempre se basa en comprobaciones que dependen de Revit que son críticos para él ¿vale? entonces cogemos y ya tenemos para preparar nuestras vistas en el plano ponemos en el caso lo que me decía Nacho antes por ejemplo que queremos añadir otra vista más ya aquí tengo cuatro huecos por vista pero queremos petarlo y queremos poner cinco ¿vale? pues directamente cogemos insertamos una a la derecha copiamos el encabezado y pegamos el encabezado ya está en la parte del well sheet con esto valdría y de hecho incluso ya que estamos vamos a coger y vamos a duplicar otro vamos a querer poner dos schedules ¿vale? en algunos planos perfecto pues entonces cogemos y podemos rellenarlo igual que nos pasaba con las con las vistas si hacemos doble clic podemos acceder a todas las del modelo luego por último la parte de placement esa columna que vemos aquí es funciona de la misma forma que hablaba de cuando ha hablado Nacho sobre las plantillas nosotros dentro del modelo ¿vale? os lo vuelvo a enseñar dentro del modelo tenemos una serie de planos que nos sirven de plantillas que nos sirven para explicar cómo queremos que se coloquen las cosas en este caso pues tenemos una plantilla con cinco vistas con una 3D y cuatro alzados y queremos que se coloque de esta forma ¿vale? y es en una 1 ¿vale? y luego tenemos esta que es en una 3 y queremos que se coloque de esta forma como no tenemos ninguna vista perdón a ningún plano en el que tengamos leyendas y schedule podríamos tenerlo sin problema pero en este caso no las tenemos entonces nosotros podemos decir oye yo quiero que todas mis vistas vayan colocadas aquí en el centro luego quiero que mi primera schedule si en el caso de que tenga solo una vaya aquí que la segunda vaya aquí y si tengo una leyenda pues me la pones aquí también ¿vale? pues esto luego nosotros lo que vamos a hacer es dentro cogemos el número ¿vale? que esté barra 01 nos venimos a nuestro a nuestro Google Sheet y le decimos que este plano las vistas que vayamos a poner en este plano tienen que seguir la estética la forma la composición de el T01 ¿vale? esto no no nos restringe en el caso por ejemplo de que tengamos más vistas de las que hay en T01 nos colocará las que pueda las que él entienda que tienen sentido y el resto nos las colocará en el punto 00 en el borde inferior del plano y ya está ¿sabes? pero nos sirve como base para determinar la colocación de todas nuestras vistas esto es muy útil porque al final cuando trabajamos en proyectos grandes resulta que la gran mayoría de las vistas tienen la misma composición tanto de leyendas como de schedules como de las propias vistas aunque sean distintos aunque sean distintos scope aunque tengan distintas scope box ¿vale? realmente la colocación va a funcionar perfectamente porque lo que va a coger es el valor central de la posición del viewport ¿vale? entonces aunque las formas sean distintas incluso por ejemplo en el caso de planos comerciales que tengan una crop distinta que no sea rectangular tampoco habría ningún problema cogería el centro del viewport y lo colocaría en el centro ¿vale? entonces igual que hemos hecho antes para no aburriros y para no ponernos aquí a generar fórmulas de Google Sheet directamente lo que vamos a hacer es vamos a copiarnos uno que nosotros ya tenemos aquí ¿vale? comprobamos que ninguna de nuestros planos ni en la zona de nombres ni en la zona de vistas nos sale rojo es decir en principio el Google Sheet nos da el visto bueno nos dice que aunque lo que hemos creado lo que le hemos dicho que queremos crear no va a causar interferencias y no lo vamos a poder crear perfectamente en Revit entonces para que os hagáis una idea hemos creado unas vistas de arquitectura que luego vamos a ver que tienen dos schedules y van a seguir la template del T01 unas de área plan que llevan una leyenda y unas de estructura que no llevan nada y luego aparte todas estas en A3 siguiendo el T01 y luego una que siga en el T02 que hemos generado a partir de esos alzados y esas vistas 3D que hemos duplicado pues también la vamos a colocar esos cinco ¿vale? entonces ya hemos acabado ya hemos acabado de documentar ya hemos acabado de definir qué es lo que queremos crear entonces siguiendo la misma metodología nos venimos aquí file download csv nos generamos el csv nos venimos a nuestro modelo de Revit abrimos Dynamo y nos cogemos y nos cogemos en primer caso vamos a necesitar crear los planos ¿vale? pues nos cogemos el de shifts venimos y lo mismo misma metodología venimos cogemos csv seleccionamos el rango en nuestro caso del 2 al 134 y de la misma forma que hemos hecho antes nosotros tenemos hemos quedado que teníamos tres parámetros que están asociados al al propio plano que hemos dicho que era shift group 1 shift group 2 y shift group 3 de la misma forma que hemos hablado antes de que no habría problema en añadir nuevos parámetros en la tabla pues aquí en las definiciones sería tan sencillo como cogernos este código duplicarlo debajo sustituir las variables y añadir otro ítem dentro de las listas de Dynamo ¿vale? entonces habíamos dicho que teníamos estos de shift group 1 2 y 3 y luego por otra parte teníamos dentro del title block el parámetro sequence pues venimos aquí y nos escribimos sequence ¿vale? una vez que tenemos ya todo definido directamente cogemos venimos voy a ponerlo aquí para verlo aquí tenemos solamente lo que son los planos de placement que son los que hemos utilizado para las plantillas y le damos a correr la definición vale Luis si me permites veo que has ido creando parámetros ¿no? o sea de tal manera que este proceso se podría aplicar a cualquier otro proyecto que tenga sus propios parámetros o que tenga sus propias parámetros de proyecto o parámetros compartidos claro esa es un poco la idea y la razón de que lo hayamos hecho de esta manera con esto lo que queríamos era crear algo que fuese que estuviese lo suficientemente paquetizado para utilizarlo como un producto para utilizarlo de forma sencilla y repetitiva pero lo suficientemente poco paquetizado lo suficientemente flexible para poder no solo adaptarlo a distintos proyectos dentro de un mismo estudio sino que todos los estudios pudiesen coger esta metodología y adaptarla a sus necesidades específicas todo lo que utilizamos aquí dentro de las definiciones es Revit Dynamo y API entonces con unas pequeñas nociones ya no digo incluso de programación sino de programación gráfica de jugar con Dynamo podemos llegar a obtener resultados específicos para lo que nosotros necesitamos entonces lo que sigo con lo que íbamos vale ya ha terminado Dynamo vale nos ha creado los planos y como vemos aquí además de placement ahora tenemos print vale en este caso print nos ha creado todos los planos con sus características aquí tenemos si group 1 si group 2 si group 3 todos rellenos vale como lo habíamos dicho y no solo eso sino que además el propio title block tiene rellenos el parámetro sequence esto es un ejemplo para que viésemos que se podía rellenar también parámetros del propio title block entonces ya tenemos las vistas tenemos los planos ahora vamos a coger las vistas y a colocarlas en los planos vale entonces nos venimos otra vez aquí vamos a abrir para que quede chulo uno de los planos que tenemos vacíos y vamos a venirnos con nuestro amigo Dynamo Dynamo cogemos y una vez que ya hemos terminado con el sheet venimos y abrimos el de placement con este placement seguimos misma metodología seleccionamos el CSV como podéis ver esto repetitivo es acordarte de los pasitos que tiene y ya está seleccionamos en este caso el de sheet porque la información que queremos está contenida dentro de esa pestaña y de nuevo podemos controlar el rango de actuación de esta definición vale en este caso también vamos a añadir otra cosa que es un parámetro de almacenamiento que llamamos nosotros que nos va a servir para la siguiente tarea que vamos a realizar con esta definición en un principio las tareas que teníamos pensadas ya se cumplen ya tenemos nuestras vistas tenemos nuestros planos y vamos a colocar las vistas en los planos pero además nuestra experiencia nos dice que una vez que ya tienes todo colocadito y todo bien puesto todo se te descoloca porque alguien decide que esto tiene que ir aquí esto la tabla hay que bajarla porque es más grande de lo que tú pensabas la leyenda hay que ponerla mejor en este lado porque se ha hecho más grande entonces nosotros lo que tenemos lo que hemos pensado es generar un parámetro un parámetro que va en los planos y que se llama sheet type aquí simplemente habría que colocar el nombre este parámetro como vemos aquí está vacío en este caso porque en los planos que acabamos de generar no le hemos dicho cuál va a ser y este parámetro lo que va a hacer es almacenar en la columna de placement de cara a que en un futuro cuando nosotros queramos actualizar las posiciones de las distintas vistas dentro de los planos sepa cuál es la template que tiene que mirar en cuál se tiene que fijar ¿vale? entonces venimos aquí ya le hemos dicho que queremos colocar los parámetros del este en el parámetro que se llama sheet type ¿vale? y venimos y corremos la definición ¿vale? y tengo otra pregunta y ya no dentro de un mismo proyecto ¿vale? pero supongamos pues que dentro de este proyecto hay diferentes colaboradores ¿no? y todos tienen que generar los planos de misma manera ¿esto es viable entre diferentes ¿no? empresas entre diferentes despachos? claro esto una como he comentado antes lo primero que hicimos antes de ponernos a unificar estas definiciones y a crear esta metodología de trabajo fue preguntar al resto de compañeros ¿qué necesitaba? ¿vale? y una de las cosas que era una queja constante y que nos pedía mucha gente era el hecho de que al final nosotros acabamos cogiendo la mayoría de proyectos en los que participamos la tarea de crear la documentación pero hay proyectos muy grandes en las que nosotros no podemos crear toda la documentación pero queremos que se cree esa documentación y que se cree con los preceptos que hemos determinado nosotros entonces esta es otra de las razones por la que esta metodología está tan paquetizada y tan dividida porque si nosotros por ejemplo queremos que la empresa que se encarga de los planos eléctricos genere sus propios planos lo único que tenemos que hacer es darle este Google Sheet con un plano de ejemplo por ejemplo unas vistas con los parámetros ya configurados para que vean como tienen que rellenarlo y las definiciones de la misma forma solo hay que explicarles te descargas el CSV seleccionas metes el rango y arrancando esto les va a permitir crear toda la documentación a ellos también de forma rápida y además nos va a permitir a nosotros asegurarnos de que lo han hecho bien porque lo han hecho exactamente como lo vamos a hacer nosotros posteriormente o sea se trata al final de sacar un esqueje de esta metodología de trabajo y dársela al resto de colaboradores del proyecto ¿vale? entonces bueno sigo como veis ya de repente pues nos ha aparecido todo relleno maravilloso que gusto dar este tipo de cosas ¿vale? y vamos a ver un poco lo que habíamos creado en este caso pues teníamos los cuatro alzados y la vista 3D que habíamos creado anteriormente en el caso de los planos de arquitectura pues como había comentado tenemos una vista central y dos schedules en los planos de área como veis está todo bien colocadito todo bien siguiendo los parámetros que habíamos determinado antes en la vista de área solamente solamente la vista centradita ¿veis? da igual la escopo que se utilice que queda bien colocadita la leyenda en su misma posición y los planos de estructura que solamente tenía la vista pues igualmente la vista centradita como veis coge el punto central posición del viewport entonces cojonudo o sea lo tenemos prácticamente todo ¿vale? ya tenemos nuestros planos ya tenemos nuestras vistas o sea ya tenemos generada toda la documentación del proyecto en cuestión de 20 minutos y eso que os lo voy explicando y tal hemos cogido y hemos creado 140 planos con sus 150 vistas de forma rápida sencilla y asegurándonos de que no nos equivocamos de que no nos dejamos cosas por el camino entonces una vez que tenemos esto es cuando llega nuestro jefe o el que va a revisar los planos o quien sea y nos dice oye mira que sí que está muy bonito y que está muy bien pero que yo no quiero que esto sea así quiero que tengamos los cuatro alzados aquí y que tengamos la vista 3D aquí y por ejemplo quiero que las flor plan que habíamos determinado pues mira yo quiero ponerla aquí abajo porque en mi estudio siempre lo ponemos aquí abajo y la leyenda la cogemos y la ponemos aquí pues simplemente una vez que ya tenemos esto y ya sabemos que que nos han hecho los cambios volvemos a Dynamo volvemos a Dynamo y abrimos la definición de Update Position en esta definición lo único que vamos a tener que indicarle es el parámetro de almacenamiento de lo que habíamos indicado anteriormente en este caso habíamos dicho que se llamaba Sheetite entonces directamente nos vamos a venir a una de las vistas por ejemplo que no habíamos descolocado vale esta sería una de las vistas que están ya mal colocadas que tenemos que actualizar simplemente cogemos venimos corremos la definición y automáticamente nos va a leer las nuevas posiciones en función de la plantilla que siguen y nos lo va a dejar todo bien colocadito y bien puesto ¿veis? como hemos dicho como hemos definido en nuestra plantilla automáticamente nos cambia todas las posiciones de todos los planos incluso si hemos creado planos de forma manual pero hemos rellenado el parámetro de Sheetite va a hacer lo mismo va a buscar esa correspondencia por la plantilla y ya está entonces al final en este tiempo que hemos empleado hemos creado vistas hemos creado planos nos hemos asegurado que esté bien y no solo eso sino que además nos las han cambiado todas y hemos reaccionado de forma rápida y de forma correcta y nos hemos asegurado de todo eso así que bueno esta es la la demostración que queríamos haceros de este sistema esta metodología de trabajo que estamos utilizando ahora en Modelical y nada espero que os haya gustado y os dejo que siga Nacho con todos vosotros muchas gracias Luis estoy seguro de que bueno a nuestros oyentes les ha resultado muy interesante voy a tomar un momento del control de la pantalla bien muy bien bueno pues para acabar esta presentación pues quisiéramos enfatizar en la importancia de la documentación y de lo importante es hacer de una manera eficiente y controlada que nos permitirá ahorrar tiempo y nos permitirá entregar una documentación de manera organizada para que el resto de agentes intervinientes puedan trabajar con ella esperamos que las herramientas que os hemos mostrado os puedan servir de ayuda en vuestras tareas de documentación y bueno si tenéis alguna pregunta ahora podéis escribirla por el chat si no podemos contestarlas todas aquí en pantalla estáis viendo nuestros emails y estaremos encantados de responder a vuestras preguntas o cualquier cosa que queráis decirnos y si queréis ahora sí podemos pasar a responder preguntas disponemos pues de unos 10-15 minutos y intentaremos responder el máximo posible Ericka Sánchez dice que Luis ha sido muy motivador así que muchas gracias replicar estos flujos de trabajo y a todos los demás que han dicho que gran trabajo y tal espero que os haya servido y sobre todo eso que al final es ponerse y no intentar inventar la rueda sino coger lo que ya conocemos y adaptarlo a lo que queremos llegar a conocer y hacer rápido en los siguientes proyectos Me parece que hay algunos usuarios que están teniendo problemas con el audio les recomendamos que usen la aplicación de Adobe Connect no la sesión web digamos del navegador sino que es para una mejor uso mejor experiencia del usuario la aplicación de Adobe Connect les permitirá oírlo de mejor manera nos preguntan si tenemos automatizaciones para perdón había visto tema de acotado y anotación en las diferentes vistas bueno a ver evidentemente Revit ofrece un etiquetado automático que no siempre es óptimo puesto que coloca las etiquetas a veces donde quiere para tema de dimensionado automático sí que disponemos de unas cotas que hemos generado a partir de familias que permiten hacer un dimensionado pues bastante eficiente y fluido pero lo que se refiere a etiquetar todo un plano de manera automática bueno esto no puedes etiquetar todas las dimensiones de un plano porque entonces no verías el plano esto es un poco a a criterio arquitectónico ¿no? y las cotas necesarias pero bueno todo es todo es mirarlo y todo es ponerse así que nos gusta que nos hagáis estas preguntas lo que sí me gustaría deciros como consejo de cara al tema de anotaciones es que tenemos un nodo dentro del package de Modelical que lo que hace que es muy útil para este tipo de cosas que lo que hace es las habitaciones dentro de sus recintos las centra por lo cual a la hora de generar las anotaciones de forma masiva tenemos esa precaución de que bueno al menos la anotación el tag va a caer justo en el centro de la habitación lo cual muchas veces nos sirve de estar colocando leaders o de estar colocando los tags Luis me parece que esta pregunta es para ti de Erika Sánchez cuando hablabas de la API de Revit ¿con qué lenguaje interactuas con ella? ¿Python? sí Python directamente o sea yo no soy no sé programar en C por ejemplo y la mayoría de las cosas las hemos empezado a utilizar con esto por eso que es el tema este de que es un código sencillo y que nos permite hacer esto muy flexible es decir sin tener grandes conocimientos sin saber programar genial puedes meterte adaptar tus cositas y hacer que funcione todo está hecho siguiendo esta metodología de intentar hacer lo más sencillo posible para que sea lo suficientemente bueno como para generar todo de forma automática pero lo suficientemente flexible para meterle mano por todos lados muy bien y gracias Erika por recomendar el package de Modelical que le resuelve muchos problemas Adrián Peláez nos dice también que existe un add-in para alinear tags pues mira interesante y Diana Diana Milord nos pregunta si después de correr la definición me doy cuenta que necesito agregar un sheet un nuevo plano en la secuencia de numeración tendría que usar otra definición para renombrar mis láminas Luis esto lo bueno que tiene aunque suene esto suena extraño en el caso de que fuese uno solo por ejemplo pues sí que puedes directamente renombrar y ya está en el caso de que detectes que hay bastantes errores lo que puedes hacer directamente es fundirte todos los planos no nos cuesta nada volver a generarlo ¿vale? las vistas si es más complejo porque si anotamos si acotamos pues todo eso al final hay que recuperarlo pero si nosotros ya tenemos esa información de las vistas y esas vistas están bien nosotros podemos fundirnos los planos actualizar la tabla regenerar esos planos y recolocar esas vistas en cuestión de minutos ¿sabes? a veces es más sencillo volver atrás generar bien las cosas y volver a crearlo sobre todo cuando se utiliza este tipo de metodologías de creación de planos automáticas que ponerte a restaurar porque siempre puedes dejarte algo siempre puede ser que haya algo que no funcione bien o que no hayas tenido en cuenta para aquellos que hayan tenido problemas de audio bueno decirles que mañana intentaremos colgar este webinar en nuestra página web podréis acceder a ella a través de pues la pestaña en conocimiento en webinars y bueno si no también pues intentaremos mandaros el enlace por email mira Mania nos habla del plugin Rushforth que va muy bien para etiquetar pues mira cosas que sacamos también de aquí imagino que luego cada uno tendrá sus plugins y add-ins para hacer el etiquetado que es una ardua tarea para la fase de documentación nosotros en este webinar hemos querido incidir sobre la fase de creación de vistas y planos y la colocación de estas vistas en los planos para que nos ahorre tiempo para tener más tiempo para etiquetar y dimensionar pero sobre todo para realizar un control de esa documentación que insistimos que es importante Santiago dice que ordena diversas ideas y procesos que cada cual tenemos pues bueno nos alegramos este como decimos es nuestra metodología Dynamo es una herramienta muy potente que permite pues que cada uno use su propia metodología nosotros a lo largo de la experiencia pues la hemos ido acotando desde 15 rutinas de Dynamo a 4 o 5 que usamos en este orden de tal manera que al final se define un proceso una metodología esperamos que bueno pues que esto sirva para ordenar vuestros procesos de generación de documentación que más Vidal Montero dice que me llevo un par de ideas gracias bueno nos alegramos si quieres compartir con nosotros que par de ideas te han parecido más interesantes para si pues las potenciamos en otros webinars futuros pues estaremos también encantados y si Rubén Cuena la próxima vez si podéis entrar directamente de la app de Adobe Connect esperemos que no que no tengáis problemas voy a mirar arriba a ver si hay alguna otras preguntas para aquellos que han llegado tarde bueno perdón hemos empezado con un par de herramientas de creación de vistas el primero el View Creator de la empresa Optimizer Tools que crea vistas automáticamente a partir de vistas de trabajo y hemos hablado también del package de Dynamo de Modelical donde hay unos nodos para creación de vistas automáticas y seguidamente hemos pasado a herramientas de creación de planos con el SheetGen de DI Roots y con las herramientas de Dynamo que nos ha demostrado Luis lo que nos pregunta es una pregunta parecida a la que nos han hecho antes de yo ya tengo todo montado cojo mis vistas las acoto les pongo los tags y me doy cuenta de que los planos en los que van esas vistas están mal pues como le comentaba antes a la otra compañera no hay ningún problema lo que es importante es no eliminar las vistas que son las que contienen toda esa información pero nosotros podemos coger eliminar los planos volver a crear los planos y colocar las mismas vistas que ya tenemos modificadas taggeadas y con todas las cotas en esos planos nuevos hay que entender que son elementos distintos entonces el hecho de eliminar los planos no va a hacer que se eliminen las vistas simplemente esas vistas se van a quedar sin plano asociado entonces nosotros generamos otro plano y de la misma forma que hemos hecho antes le decimos que esa vista va en ese plano y ya está fácil y sencillo luego decía Vidal Montero que el rango de actuación ella utiliza un Dynamo para duplicar los sheets con las vistas pues con esta metodología según más la utilizamos más nos damos cuenta de que tiene cosillas muy chulas porque por ejemplo el hecho de tener las vistas y los planos colocados en el mismo sitio en plan que al final está a golpe de pestaña encontrar donde están detallados unos y donde están detallados otros si simplemente nosotros cogemos y de la propia en el sheet de vistas en la pestaña de vistas generamos duplicados de unas vistas que ya hemos creado generamos un duplicado del plano y metemos esas vistas en esos planos si tenemos la misma plantilla va a ser exactamente igual que duplicar un plano entonces podemos hacer duplicados de planos a la vez que creamos los propios planos Adrián Peláez nos habla de que con PyRabbit y KiwiCodes podemos generar views, sheet como que vistas y planos y duplicar de un modelo a otro y entre modelos pues nos lo apuntamos muy interesante evidentemente PyRabbit es una herramienta muy potente y KiwiCodes yo no la conozco personalmente no sé si tú Luis pues la exploraremos algo que también sacamos nosotros de estos webinars no, KiwiCodes no, perdón KiwiTools vale, muy bien pues gracias porque podíamos estar buscando yo me lo apunto KiwiTools vale bueno con esto pasamos de las 7 nuestra idea era condensar todo el contenido en una hora creo que lo hemos logrado y bueno pasamos unos minutos de las 7 para responder estas preguntas gracias a Adrián por el enlace y para el resto de oyentes lo tenéis aquí en el chat si queréis descubrir esta herramienta nosotros la investigaremos por nuestra parte evidentemente y vamos a ir despidiéndonos lo dicho en pantalla tenéis nuestros emails cualquier duda comentario simplemente si queréis hablar con nosotros pues aquí estamos disponibles y estamos encantados de haber compartido este tiempo con vosotros esperamos que hayan sido útiles todas estas herramientas Luis si les quieres añadir algo muchas gracias a todos por estar aquí por perder vuestro tiempo viéndonos y espero que nos haya que os haya enriquecido lo mismo que a nosotros con todos estos tips que nos dais de nuevas herramientas que esperemos probar mejorar y volver a contarlos después muy bien pues muchas gracias a todos y esperamos veros en futuros webinars semodelical un saludo y buenas tardes un saludo un saludo Gracias por ver el video